Hola chicas y chicas de Youtube, ¿qué tal? Estoy muy bien y hoy os traigo un vídeo muy especial porque ya sabéis que desde hace tiempo quería como aclararme el pelo, ponerme un poquito más rubia y por fin he dado el gran paso y lo he hecho. En septiembre yo me hice unas mechitas rubias en el pelo, pero muy poquitas, casi no se notaba y era muy natural. Así que volví a la misma peluquería porque yo, mi madre y yo llevamos toda la vida yendo a la misma peluquería y le dije que quería exactamente lo mismo pero en más cantidad. Y por esa misma hora se nota mucho más el rubio. Y en este vídeo efectivamente os voy a llevar conmigo a la peluquería para que miréis el cambio de look. Y me hizo mechas de dos colores diferentes, un rubio más claro que es el de las puntitas y un rubio más oscuro como dorado que es el de la raíz. Si sois de Vigo la peluquería está en la avenida Camelias y es el número 99. Os dejaré la dirección escrita en la cajita de información. Y he decidido hacer este vídeo porque siempre me preguntáis que cómo me cuido el pelo, que qué peinado tengo. Yo simplemente os digo que tengo el pelo cortado en pico y que tengo mechas de dos colores diferentes. Os lo veréis en todo el vídeo a continuación. Lo que utilizo es este aquí, de L'Oréal El Vive. Simplemente es un creador de densidad porque tengo el pelo muy lacio, muy fino y queda de densidad. A mí me va genial, genial, genial. Es mi champú favorito y os lo recomiendo bastante. Y nada más, no utilizo ningún tipo de cuidado a Mayori. De hecho la mascarilla que utilizo es la mascarilla que bajo con el champú. Pues ya estamos aquí y lo que me voy a hacer es como aclarar todo el pelo. Es que no sé explicarlo muy bien, pero es como hacerse mechitas para aclarar todo el pelo, pero va a parecer muy natural. ¡Gracias! Sí, un bocadillo. Un bocadillo y el jamón con aceite y aceite, muy rico. Hemos utilizado dos colores. El oscuro para arriba, ¿no? Y el claro para abajo. A ver qué tal queda. Carbader. ¿Cómo haces? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo haces? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se carne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.